Esto va dedicado, esto va dedicado a mi hermano Samichón, que me dice que yo no cocino, que yo lo que mando es hacer comida. Hoy voy a hacer un chofán de cerdo con carne de rey, con puerro, con jengibre. Ahí están todos los ingredientes del día de hoy. Andretti, pues para ti hoy Andretti. Ahí está, chofán, que voy a hacer hoy, con carne de rey, con puerro y jengibre. Ahorita les voy a enseñar el plato final. Ahí está, ahí está todo picadito. Yo me entretengo aquí cocinando. ¡Sufra, maldito Heide! ¡Ay, ay, 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 ay! Como dice el muchachito de Santiago, ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja!